¡Hola chicos! Bienvenidos a Alcaquita en mi sopa Y ya sé, estoy sin player a poner a remera porque hace calor y no me quiero poner nada así que aguantense En este juego básicamente somos un tipo que está ahí arriba en el edificio y tenemos que lanzarle nuestra caquita A todas las personas que vayan pasando, recién lo estuve probando así como para saber de que se trataba Y bueno, no es más que eso así que vamos a jugar, o sea, no les puedo explicar nada más Ahí estoy yo, miren, como pueden ver tengo una cara de culo, o sea, tengo una cara Tengo la línea así como que uuuh Estamos aquí con esta barrita, ¿ven como esa barrita de luz? Eso calcula la dirección donde va a ir, o sea, el apuntar donde va a ir Y ahí va la gente pasando como que oh, somos felices, espero que no me caga ninguna caca encima hoy Ya que tenemos las cosas que hacer, por ejemplo, tenemos... Ah, esto ya lo hice, recién lo estuve haciendo porque estuve probando el juego Pero bueno, tenemos que reciclar la caca, básicamente tenemos que echarla al basurero parece A ver, vamos a hacer las misiones de a poco, vamos a echarla al basurero, ahí va Yeeeey, ok, tenemos que ir haciendo las misiones de a poco Por ejemplo, tenemos que lanzar, ya reciclamos nuestra mierda Ok, aquí hay cosas que tenemos que echarla en el helado, tenemos que echarla en el taxi Y en un paraguas Vamos a ver si podemos dejarla en el helado al tipo Ahí está la sopa, ahí está la sopa del tipazo Ahí está la sopa, ahí está, tenemos que esperar que se baje la cabeza Que la suba, ahí va Y le pone música encima como de celebración, así como que Yeeeey, mierda en la sopa A ver, que más nos queda por hacer, que más nos queda por hacer Lanzarlo al taxi, a ver, podemos lanzárselo al taxi A ver, ahí está el paraguas, el paraguas, el paraguas Digo, el quitasolo como se llama, ahí va Yeeeey, desbloqueé Veinticinco mil puntos de caquita Bueno, vamos a hacer, ue, un bebé ahí, un bebé Uf, 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 uf La felida es la vida del bebé, como que muaa Y le cae la caca, le cae Oh, falle, 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 no importa, no importa, ahí va, ahí va Uah, como que cayó adentro Que taque, que mundo, una persona maneja un taxi con la cabeza en el techo Mirenlo, mirenlo, mirenlo Anormal, ok, ahora sí, esperemos que, esperemos que pase Ahí va, ahí va Falle, oye, hay que esperar que pase Que esté lejos, que esté lejos, ahí va, ahí va Cuando aparezca, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Como que no, como que no Si, es ahí, es ahí, es ahí Ok, ahora que va para la derecha, tengo que esperar que llegue a la izquierda Y le lanzo la miércoles por la tarde, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Oh, por poquito, de nuevo, de nuevo, de nuevo Para el otro lado, para el otro lado, para el otro lado Ahí va, uah Me cayó en la cara ¿Ese fue o no es malo? ¿Ese fue o no es malo? Ahí va el tipo Ok, vamos básicamente a lanzarle la mierda a todo el mundo Porque creo que esto es el juego A pesar de que el juego se llama cajita en la sopa Nosotros vamos a lanzar nuestra cajita por todos lados Ahí va la tipa, la tipa del coche, la tipa del coche Casi, de nuevo, de nuevo Más adelante, más adelante Ahí va, ahí va Cajita por todos lados, ahí va la tipa de nuevo con el Hay un niño que tiene un helado ahí Ahí va, ahí va, miren, miren No, chocó contra el árbol No, yo se lo quería poner en el coso del helado Para que le hiciera así a la cajita Que rico Ahí va, la señora del coche, la señora del coche, ahí va Oh, oh, va y va Ah, lo logré, 342 puntos Ok, vamos de nuevo, a ver, al niño del helado Tengo que echárselo dentro del helado Tenemos 25 básicamente de cajita Para echárselo a las personas y tenemos que acumular la mayor cantidad de puntos posible A ver, hay una cosa que me dice que apriete la F A ver, no puedo apretar la F porque parece que no tengo eso Esperemos que levante la cabeza, ¡Levanta la cabeza! ¡Levanta la cabeza! No No tenía que haber pasado eso Me encanta como chocar en el árbol porque tiene mierda en la cabeza Porque en esta ciudad todas las personas tienen como el cuello gigante Así como que El tipo en bicicleta, el tipo en bicicleta Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Me encanta como cada vez que le lanzo a alguien eso A la sopa, a la sopa, a la sopa Yeah, le cayó en la cabeza al otro tipo Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Hay sopa, hay caquita, es mi sopa Ok, por lo menos logramos el título, o sea, el nombre del juego Vamos bien, vamos bien El tipo de la bicicleta, el tipo de la bicicleta Ahí va, ahí va, ahí va Venga, no le cayó, no le cayó Este tipo que se cree como de Francia, así como que, oh, we, we, soy de Francia, we Ahí va Pfff, yeee A ver, vamos a ver todas las cosas que tenemos que hacer Tenemos que llegarle al Monopolymen ¿Quién es Monopolymen? ¿Cuál es el Monopolymen acá? ¿Cuál es el Monopolymen acá? A ver, tenemos que Golpear una lata, golpear tres veces la basura ¿Qué basura? Ah, esta basura, acá hay una basura Ahí va, ahí va, ahí va, un poquito más atrás Un poquito más atrás, ahí, ahí, ahí está, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ok, ¿Cuántas veces hay que hacerlo? Hay que hacerlo tres veces Ok, ok Golpea las latas, ¿Qué son cans? Son latas, no, ahí están las latas, no las vi, ahí está Hay que hacer todos los objetivos para pasar el juego O sea, no tienen sentido si no lo pasamos, ahí va ¿Cómo? ¿Les pegué? Creo que no les pegué, ahí va, ahí va De nuevo, de nuevo Ok, bitch A ver, ¿Qué es lo siguiente en la lista? Bounce to trash No, o sea, ahí hay que rebotar, o sea, hay que pegarle algo Que rebote y luego que caiga la basura O sea, no, no lo voy a hacer, en la caja, hay que lanzarlo En la caja ahora, en la caja, eso está fácil, hay que lanzarlo directamente A la caja ahí, para adentro High five, a ver, ¿Qué otra cosa más podemos hacer? Monopolymen, ¿Quién carajo es Monopolymen? ¿Quién tiene que agradecer Monopoly, este tipo? Este tipo tiene que agradecer Monopoly, ahí va, ahí va Ahí va Le pegué al niño Ahí va, creo que eso no es Monopolymen, ¿Cuál es Monopolymen? A ver, ahí, ahí, ahí Oh, hay un montón de gente ahora, no, no quiero Quiero que rebote a la caja, uno de los logros Ahí va, uno de los logros es que La mierda rebote así dentro de la caja Por ejemplo, acá dice que rebote al taxi, que rebote a la caja Y que rebote al bote de basura No sé cómo vamos a hacer eso, creo que tenemos que hacer que rebote en esta cosa de acá Aquí, aquí en este como bordecito Y rebote así ahí, ahí va Ahí está, ahí está, rebotó la caja Vamos bien, vamos bien, vamos bien A ver, tenemos que hacer que rebote al taxi, ahora no sé cómo lo voy a hacer A ver el rojo, quizás en el rojo rebota más ¡Claro! En el rojo rebota más Ok, ok, tenemos que esperar que el tipo pase de ahí Ahí, 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 lo tengo, tengo que rebotar ahí en la cosa roja Cuando vea el taxi, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va No, muy tarde, muy tarde Porque tengo que calcular cuando el taxi pase Y luego regrese de nuevo O sea, tengo que calcular, no tengo que ver al taxi, tengo que hacerlo ¿Ahora? ¿Ahora? Ahí va, ahí va, ahí va ¡Ahí va! Pues poquito, de nuevo, de nuevo, ya le pide el truco Hay que calcular como... No hay que ver al taxi Hay que calcular más o menos el tiempo en que se va a demorar O sea, esperemos uno, dos Y ya, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Hijo de tu madre, ¿qué pasó? A ver hay que calcular ¿Dónde cae? Tiene que calcular ahí ¿Qué pasó? Ahí, no, no quiero calcular El momento en que pase, quiero calcular la distancia Ahora, uno, dos Ahí va, ahí va, ahí va, vamos, vamos ¡Vamos! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, señor? Ah, bueno, ese del taxi está demasiado difícil, o sea, creo que hay que lanzarlo acá, pero no calculo dónde, ese está como complicado A ver, voy a intentarlo, voy a intentar lanzar Monopoly Man, creo que este es el Monopoly Man, si no me equivoco A ver, creo que este es el Monopoly Man, levanta la cabeza hijo de tu madre Levanta la cabeza, perdí Ahí está Monopoly Man, le pega al Monopoly Man Regotar a la basura, lo cual está increíblemente difícil Hacer un combo de 5 de 10 Y obtener 500 puntos, vamos a intentar hacer el combo de 10 Oh, acabo de desbloquear una bomba A ver qué pasa si aprieto 5 A ver, déjame ver, déjame ver si aprieto la F Wow What? What? Yeah, jota Caos, completo caos Mierda por todos lados Caos, caos Caos por todos lados Bien, muertos Bitches, bitches, bitches Caos por todos lados A ver, cuantas cosas hice Los completé casi todos Solo me queda el que rebote en la basura y ya Solo me queda ese, vamos que rebote en la basura, necesito que rebote 291.502 puntos Ok, eso no es malo Bueno, no logré completar todos los retos Pero si provoque un caos gigante Que hizo que todo el mundo colapsara con mierda en la cabeza Lo cual considero que es bastante bueno Así que bueno, vamos a dejar este episodio hasta acá chicos Si quieren que en el siguiente capitulo, o sea que si quieren que haga otro video Jugando este siguiente nivel que se llama Beijing Vamos a ver como esta ahí Si quieren que juegue este capitulo chicos, denle me gusta a este video Y suscribanse que subo video todos los días No se olviden compartir este video porque ya saben que me ayuda muchísimo Nada, los quiero mucho, un abrazo gigante Desnudo Ok, los quiero, bye Hola chicos, bienvenidos a Akinator Hace rato que no jugábamos este juego Hola Akinator, como estas, me extrañabas? Ok, vamos a jugar este jueguito Y le vamos a preguntar un par de cosas sobre Minecraft Vamos a ver si alguna vez Akinator alguna vez ha agarrado